¡VALENA! Se salen todos del mar en un huevo y dicen ¿Cuál ballena, pues? ¿Cuál ballena? Son dos botellas de licor. Pues sí, cabrón, pero una ballena. Una muchacha va a comprar un carro allá con un huevo y dice ¡Los esperamos! Ahí estaba buscando un carro con el señor que vendía los carros y le dije, ¡Venme doble gusta! ¡Ay, este carro qué bonito! Pone la mano en el pobre para abrir la llanta y... ¡Ay, disculpe que me cayó uno! ¡No, no, no hay problema, señora! Pues ya me lo chingué todo, no hay problema. Disculpe, pobre, ¿cuánto fue de este carro? Señora, nada más de tocarlo se eche un pedo si le digo el precio se caga. Entro, voy al banco con una pistola. ¡Porre, chingada! ¡Deme todo el dinero! ¡Ay, que se debe todo el dinero! ¡Ay, la tundinche vieja! Usted vio todo, ¿verdad? ¡Sí! La mano a la cajera. Porque hay un matrimonio detrás. ¡Ustedes vieron todo! ¿Ves el señor? ¡Yo no vi nada! Pero mi esposa vio todo, la hija de su hija madre.